Este año es nuestra séptima edición. El festival surgió con la idea de ofrecer dentro del pueblo José Ignacio una alternativa a lo que está muy relacionado con la fiesta que todo mundo tiene que pertenecer a algún lugar y ofrecer cultura abierta no solo a los que vienen a veranear sino a los que viven aquí en el pueblo durante todo el año. Lo que intentamos es que entre todas las películas tenga como una energía que sea orgánica entre ellos pero al mismo tiempo que funcionen en un lugar como sería José Ignacio que es a la hoja del sol, al aire libre después del atardecer. No es un festival que va a ir creciendo a nivel de público porque el público lo tenemos. Lo que queremos es crecer en ofrecer más películas pero al mismo tiempo, este año tenemos Usina del Sur que es un work in progress, tenemos un concurso de cortometrajes. Entonces ampliar y acercarnos más a lo que es la gente de Uruguay y ofrecer una opción de que ellos puedan participar dentro del festival también. Es un lugar que vengo bastante seguido. Me estoy construyendo mi segundo refugio acá así que creo que va a ser más que bastante seguido. Y bueno, soy actriz, muy inquieta, me apasiona el cine, me apasiona vivir experiencias distintas y creo que este festival es eso, es una unión de cosas que me gustan. O sea, Ignacio tiene algo de como de relajado, de pueblo que da intimidad y a la vez de internacionalidad. Entonces es como que es una mezcla muy extraña que hace que sea todo muy cosmopolita, ¿no? Como muy chiquito y cosmopolita a la vez. Algo que me gusta de este festival es que se animan a proponer películas que muy difícilmente verías y que a la vez te marcan de alguna manera en tu vida, ¿no? Me parece que es eso. Me encanta que también haya como una previa que se pueda contemplar el sunset como se merece, con musiquita linda. Y sí, paso música, me parece que el verano y la música van de la mano. Entonces es una linda forma de estar cerca de la gente bailando. La música van de la mano. 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 Es el lugar más increíble que he visto. Y, quiero decir, al mundo. He estado mucho viajando, pero es muy raro y increíble. También los festivales de cine son un lugar que le colectivas para ver un filme que normalmente no va a ir. Y aquí vas a lugares que no vas a ir a ver un filme que no vas a ir a. Así que es realmente, es total sentido. Es muy coherente y es tan hermoso. Es realmente increíble. Creo que hay una gran diversidad. Los lugares son tan sencillos porque la gente podría venir a ver un filme en la pared. Pero el gran poder del festival es que se llevan películas que no siempre se ve. Es un filme de Japón, de Alemania y son grandes festivales que se llevan a grandes festivales. Pero son muy edgy, debido al contexto y porque son grandes películas. Pero creo que realmente lo hace a la gente pensar en ello y es realmente hermoso. No tengo nada que decir excepto que es hermoso. Estoy aquí solo por dos días, pero tienes La Pampa, el mar, todo. Depende de la historia, pero puedes hacer un western, una historia de amor, cualquier cosa aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!